Tres meses más de prisión preventiva dictó el Juzgado Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada a tres hombres de apellidos Segura, Garro y Núñez por el delito de legitimación de capitales. Supuestamente los imputados pertenecían a una organización criminal asentada en Pérez Celedón que se dedicaba al lavado de dinero por medio de múltiples negocios, entre ellos una ganadería, la venta de llantas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes. Aparentemente como parte del modelo operativo delictivo del grupo fue la constitución, adquisición y utilización de distintas sociedades comerciales a través de las cuales en apariencia les permitió ocultar el origen ilícito de las ganancias económicas. Los encartados fueron detenidos producto de una captura internacional en abril del 2022. Las autoridades realizaron allanamientos en Pérez Celedón y San José. Adicionalmente se realizó el decomiso de dinero en efectivo.